Texto o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Texto o violencia, contenido apto para toda la familia. Texto o violencia, contenido apto para toda la familia. Bueno, estamos de Mundial y pues todas las expectativas están colmadas en lo que va a suceder el día martes, donde Colombia enfrentará a Inglaterra. Ya enfrentamos a una selección como Senegal que la dejamos atrás. Ahora vamos a ver cómo nos va frente a Inglaterra. Nosotros esperamos que la cordura que llevó al señor a montar la nómina frente al equipo del Senegal, pues se pueda aplicar para este partido. Pero que monte una estrategia. Es que los técnicos son estrategias y las estrategias se montan de acuerdo al rival. Uno analiza al rival y de acuerdo al rival monta la estrategia. O aquí le ganamos a Polonia y le montamos la misma estrategia al equipo de Senegal. Gracias a Dios, el primer tiempo creí que nos íbamos a ir por lo menos 7 o 8 jugadores para el hospital, para la clínica. Porque esos de Senegal eran unos bárbaros. Juegan con garrota y con guadaña. Pero eso no lo prohibió el técnico. Los lanzó ahí a chocar y las sacamos realmente baratas. Ojalá el señor tenga la cordura y haya montado una estrategia diferente para jugarle a Inglaterra. ¿Quién es Inglaterra? Eso vamos a hablar en algún momento. Por ahora los invito para que marquen nuestras líneas. El 232-4604 y el 018-051-5015 porque van a participar esta noche de los premios que vamos a entregar. Solamente tienen que marcar nuestras líneas telefónicas. Y aquí les muestro ya. Estaremos entregando estos hermosos zapatos de Fusion Tienda. Todo a crédito sin cuota inicial. Véalos aquí. Estos hermosos zapatos de Fusion. Bueno, y también estaremos entregando el balón de Wplay.co. El primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Usted debe registrarse en Wplay.co. Es la registro, es la ráfago. Y tenemos balones de Colombia que nos entrega la Lotería de Medellín. La que más paga para que usted participe esta noche. Y vamos a estar entregando todos esos balones. Y además hoy estaremos entregando, mire, la camiseta original de la Selección Colombia. Que nos hace entrega la Lotería de Medellín para obsequiarla entre las personas que nos llamen. Así que no olviden llamar a nuestras líneas telefónicas. Y vean nuevamente los premios que se van a ganar. Ahí los dejo para que observe, vean. Los Fusion, los balones. Y participen de todos esos premios. Y vamos al debate, a la mesa de la polémica. Hoy monitoreando el chat, interactuando con todos los cigarranautas. Los hinchas de corazón con Colombia siempre están con todos. Don Elkin la voz. Buenas noches. Si tenemos preguntas. Hola, claro. Don Rafagol. Saludo muy cordial para usted. Mis compañeros de la mesa. Televidentes, internautas de Antioquia, Colombia y el mundo. El Mundial de las Sorpresas. Recuerde nuestra cuenta en Twitter. Arroba Rafagol, guión bajo Linares. El Facebook Rafagol al aire. Y la pregunta. Hoy será la vencida. La gente ha estado participando. ¿Cuántos mundiales contando el actual ha estado Colombia? A través de la historia en los campeonatos mundiales de fútbol. Hoy es la pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. A propósito de este campeonato mundial de fútbol. Señoras y señores. Se han ido tres equipos campeones. Se han ido siete copas mundiales. Se fue Alemania, Argentina, España. Se fueron los dos mejores jugadores del mundo considerados en los últimos años. Hablamos de Messi. Hablamos del señor Cristiano Ronaldo. Y yo diría que se han quedado equipos con charreteras y mucha fortaleza física. Uno de ellos, el equipo uruguayo. Para quien habla, el mejor equipo, el mejor conjunto como tal. Me parece que la táctica y lo atlético se están imponiendo en este campeonato mundial de fútbol. Mire, don Rafagol, hace cuatro años me parece que Colombia jugaba mejor que en la actualidad. Pero hay una diferencia con la actualidad. Hay más experiencia. Hay más charreteras. Por más que la línea defensiva se haya renovado. Pero me parece que esa columna vertebral que tiene el equipo colombiano va a ser importante. Y se puede, se le puede ganar a Inglaterra, así no esté James Rodríguez. Hay un jugador que está marcando diferencia para este servidor. Es el mejor de Colombia en lo que va del mundial y se llama Juan Fernando Quintero. Este es el súper debate, señoras y señores, con mucha alegría para todos ustedes. Sí, señor. Tiene usted razón. Además, hace cuatro años apareció Carbonero, apareció Álvarez Balanta y este año apareció Izquierdo y Lerma. Aparecieron los jugadores del empresario que tiene interno ahí, que ya hemos dicho el nombre y quién es. Bueno, eso no podía faltar. Ahora sí, vamos al debate. Vamos a la candela. Vamos a la polémica. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas. Bueno, muy bien. Y también estamos a nombre del centro comercial, el diamante, el centro comercial para comprar en Medellín. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El diamante, donde todo comenzó. Y estas son las mejores vitrinas, las vitrinas de lujo. Mira qué belleza, qué hermosura, qué diseños, qué colores, qué estilo. Su negocio merece una vitrina de lujo. Estamos en el centro comercial Metro Hueco, local 107. Pídalas al 448-23-88. Vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas. Y ahora estamos, sí señor, a esta hora con Globa Sport. Líderes en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en el 444-6529, Globa Sport Líder en mercadeo. Y estamos con Corbid, la nueva era del vidrio. Nuevo producto, el cielo raso en PVC. Con tecnología de punta, es único en Colombia. Cielo raso en PVC. Info 448-0620 de Corbid. Bueno, y ahora sí nos vamos al debate, vamos a la polémica, porque este mundial realmente apenas empezó, empezaron los octavos de final y ya hay dos equipos eliminados. Salido, hoy se enfrentó Rusia y sacó a España. España, digo, los sacaron. Sacaron el técnico, esa es la única selección que faltando dos días para empezar el mundial echó el técnico y ahí están los resultados. Entonces, eliminado España y ha clasificado la selección rusa y también jugó Uruguay. Ganó con la autoridad, esto Uruguay, yo sí que la están dando. Bueno, pero vamos a hablar de eso en algún momento. Ahora quiero presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad y no se le arruguen, le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo no sé si es que el fútbol recortó distancia, porque en el fútbol siempre ha habido grandes y chicos, siempre ha habido superiores e inferiores, pero yo no sé qué está pasando o qué pasó en este mundial. La superpotencia Alemania, el país que mejor trabaja el fútbol, porque es todo un proceso, son todas unas escuelas, son todos un grupo de gente muy capacitada, se fue del mundial. Una de las favoritas con todo su caudal de grandes jugadores, España, se fue del mundial. Solamente falta que mañana, y ni qué decir de Argentina, Argentina siempre en cualquier competencia es Argentina, y en cualquier competencia es un país que inspira respeto, inspira categoría, inspira recorrido e historia en el fútbol. También se fue. Solamente falta que mañana pase lo que sería ya, como decía un expresidente colombiano, la hecatombe, y se vaya el equipo de Brasil, que se puede ir, arrancan 0-0, y cualquier cosa puede pasar. México ya le ganó a Alemania. Dirán, no, pero es que después de México es una aprentación tan pobre cuando remató la competencia que realmente no sé, lo que pasa es que sí están motivados, porque van a enfrentar a uno de los campeones mundiales grandes de historial, como es el equipo de Brasil. Están muy motivados por eso. Por lo menos las apuestas mías, yo era un almuerzo con Gustavo Zorro, ya le debo dos, le debo dos, le debo el de Quintero. ¿Por qué el de Quintero, cómo era el de Quintero? No, porque es que el de Quintero era de Quintero, no iba a la selección colombiana, y todos sabemos por qué fue y cómo fue. Que ha respondido es otra cosa, pero todo el mundo sabe por qué fue. No, nadie sabe. Que resulta que en nuestros coloquios de, en lo que llaman, dice que las pollas, se llaman apuestas, yo tenía un orden muy bien montado, Brasil, Alemania, Argentina y España. Ya eso se me desbarató. Entonces, Gustavo, escoja fecha, yo espero recoger la platica, romper el marranito para poder pagarle a usted su morfi, pero si a usted solo no va a invitar al perro y al gato tampoco, pues. De todas maneras, la selección de Uruguay se muestra sólida y fiel a su tradición, porque es que lo de Uruguay no es novedoso, ni es nuevo. Uruguay siempre que va a un escenario deportivo va señalado, ojo con ese, ojo con ese, ojo con ese. Y está respondiendo con creces. La lección que dio Uruguay, yo no sé nada de táctica, pero la lección que dio Uruguay frente en el partido de ayer, impresionante, impresionante cómo maneja, cómo es que dicen ustedes los tácticos, ola, los bloques, cómo manejan los bloques y con dos hombres que son inspiración de gol, como Luis Suárez y Cabaña. Entonces, ¿cuál Luis Suárez está jugando con sangre en el ojo? Se está desquitando de la mala pasada, de la trastada que le hicieron en el Mundial pasado descaradamente, porque cometió una falta que es muy común en el fútbol. Un mordisquito. Y que no tenían por qué sacarlo del Mundial a las patadas. Y me da la impresión que el tipo está con sangre en el ojo y se está desquitando. De todas maneras, el Mundial es Mundial, pero si se van los grandes, ¿qué queda pues? ¿Qué queda? ¿Qué tal una final Japón, Japón qué? Japón-Inglaterra. ¿Qué tal esa final que se puede dar? ¿Qué tal? O se acortó el fútbol, o los grandes se durmieron y los de atrás están trabajando muy bien. Yo no sé qué será. Bueno, seguimos saludando a los panelistas en la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida a Gustavo Osorio Salazar. Bueno, ¿usted cómo cree que Colombia va a seguir de aquí en adelante? Porque ese partido es el martes, ¿no? Ese partido es en, ¿qué? En menos de 48 horas. Se juega ese partido en Moscú. Y, hombre, el domingo no vine porque yo pensé que como había sido expulsado, tenía una fecha de suspensión. No vine. No, mira este con lo que sale. Mira, oiga. Bueno, eso da cartilla. ¿Qué dijo da cartilla ya? Oiga, cuando Rafa dijo, cuando... No, la amarilla es para usted, señor Osorio. No, es que eso da cartilla ya, Osorio. De una vez, amarilla, señor, porque usted no puede salir con esa charada de venir a decir que no vino, es que porque creo que le dieron ropa con tarjeta amarilla de una vez. Vea, oiga. Por no haber venido hace ocho días. Oiga, Rafa, cuando usted habló que me sacó una sonrisa en lo de los señores de Senegal que sacaron garrotes y me hizo acordar usted de Chaka Zulu y también las lanzas que sacaba a este hombre, porque esa gente sí, ese día el árbitro fue muy permisivo en el partido de Senegal. Nos pudieron haber lesionado por ahí tres o cuatro jugadores. Porque desde el comienzo dieron, dieron y nosotros caímos en el error de ir al choque con ellos. Porque el talento siempre se impondrá a la fuerza y nosotros no supimos utilizar el talento en ese partido porque estoy de acuerdo con lo que decía usted, que una cosa es presentar la misma nómina y otra cosa es presentar la misma táctica. Había que cambiarle la táctica al equipo de Senegal. Menos mal, ganamos el partido. Ahora, este Mundial a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Sobre todo porque... Lo contrario a Luciano. Claro, no porque hay lección para Alemania, hay lección para Italia. Italia no está en el Mundial. Lo eliminó, lo eliminó en el repechaje Suecia. Italia y ¿saben por qué? Y no está Holanda, otro grande. Y todo tiene su razón de ser. Holanda también. Todo tiene su razón de ser, señor González. ¿Sabe una cosa? Italia no está en el Mundial porque allá no hay recambio y la mayoría de equipos tienen que tienen muchos jugadores extranjeros y fuera de eso tienen extracomunitarios, no sé qué. Entonces, allá no hay fútbol autóctono en ese momento como para una selección. Bueno, y en lo otro a mí me parece que las diferencias se han acortado. Entonces, si Alemania cree que va a ganar de camiseta, ya no. Así que este Mundial a mí, con todas estas sorpresas, me gusta mucho porque no quiero que siempre ganen los Alemania, no quiero que siempre ganen los Brasil, no quiero que siempre gane Argentina que ha ganado dos Mundiales, Italia. Así que, yo no sé, este Mundial puede tener un campeón, un campeón inédito. Así que, esperemos. Y hoy, hoy, oiga, España, yo creo que el ganador hoy de lo que pasó con España es Lopetegui. Claro, Lopetegui debe estar celebrando. Tóxico. Claro, porque a Hierro le quedó muy grande el equipo. Hoy, Iniesta estuvo en el banco. ¿Qué tal Iniesta? El talento en el banco. Eso es increíble que apenas entre por allá y cuando entra, cambió en algo, pero tenía que haber arrancado el partido. Y uno se ponía a ver la nómina de España, Rafa, y se encuentra con que, vea, el 90% de los jugadores son del Real Madrid y del Barça. Quiere decir que ese es un círculo cerrado para Barça y para Real Madrid. Y hay dos jugadores que se metieron ahí como Coque y como Diego Costa del Atlético de Madrid. Así que ese es una rosca brava porque yo le digo una cosa. ¿Ustedes creen que Piqué está para jugar en una selección? Un tipo que a toda hora comete penales, manos, de todo. Él está para hacerle ya la segunda chaquiga. Yo creo que sí. Oiga, y la... No le veo la gracia a ese chiste. Y la... Es que ese chiste trabajó muy colombiano. Que no le pique, ¿chaquira va a cobrar? Oiga, 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 y la otra es que... Ay, la bogosa. Oiga, la otra es que Colombia se impuso contra los árbitros y contra no sé quién más. Porque hoy vimos una jugada que era para tarjeta roja pega de atrás. El jugador de Dinamarca que pega de atrás cuando el jugador de Croacia va camino a la red. Y es penal, sí, pero tiene que sacarle también la tarjeta roja. Y solamente se la sacan a Carlos Sánchez con un agravante que a un jugador sacarle una tarjeta roja a los tres minutos de juego. Es para acabar con el equipo. Menos mal que después nos sobrepusimos a eso y goleamos a Polonia y luego le ganamos a Senegal. Y fuimos primeros del grupo. Y fuimos primeros del grupo. No, no, no. No, no, no. En ese partido sí. En ese partido me parece que hubo complot. La mano de Sánchez fue mano y tenía que sacarle la roja. Lo que sí me preocupa es que volví a ver esta semana, me puse a analizar nuevamente el partido de Inglaterra al que vamos a enfrentar frente a Panamá. Tres fueras de lugar. Y dentro de esos hay un señor que es el goleador del Mundial, marcando goles en fuera de lugar. Y el VAR ni siquiera se mutó ni el árbitro. Nadie dijo nada. Pero a ese pobre Panamá, sí, ganaron seis, pero tres de esos goles fueron en fuera de lugar. Y no los pitaron. Pero como era Panamá, le metieron los dedos a la boca a todos. Don Augusto Velosa, ¿a usted lo sorprende el Mundial o no? Bueno, don Rafa, empecemos por un tema. Gaceta de las PORES está anunciando que han excluido a Wilma Roldán del Mundial, que por malos comportamientos arbitrales, igual que un polaco y que un alemán. Lo dice un periódico de Italia, lo adelanta, no lo ha dicho todavía la FIFA. En fin, pero queremos empezar con esa noticia. Lo otro. Me sorprende que los equipos que han dominado territorialmente no han podido conseguir buenos resultados. Hoy, esa tenencia del balón que tanto hemos analizado en Colombia, cuando Rafa pregunta, bueno, tenencia del balón, ¿qué? 80 contra 20, etc. Esos equipos se están perdiendo, Rafa. Hoy, la táctica fija, la pelota quieta, los tiros libres directos, indirectos, el tiro de esquina, son los que están esos equipos ganando compromisos y han sacado a grandes selecciones con tenencia del balón. Ahora, Colombia es un equipo que propone la tenencia del balón, etc. Pero también está metiendo piernita fuerte, hermano. Nosotros hoy somos calificados la peor selección del Mundial en disciplina, 40 faltas y una roja. Así pues que tampoco somos las monjitas de la caridad en ese tema, que porque tenemos tenencia y tenemos jugadores muy ricos, pero también la estamos metiendo muy duro allí. Esperamos, señor Peckerman, que sigamos con vida, ¿no? Porque los cinco técnicos argentinos ya salieron cuatro, ¿no? Entonces, Gareca, Cooper, Pizzi, Simeone queda solamente Peckerman. Así pues que hay que hacer extraordinariamente bien las cosas mínimas. Hay que hacerlas muy bien en el compromiso contra la selección de Inglaterra, que entre otras cosas, Rafa, es una de las grandes favoritas siempre que empieza un Mundial y siempre se desinfla. Así pues entonces que ya vamos a hablar sobre esta selección que tiene un muy buen técnico, que entre otras cosas, Rafa, de los ocho goles que ha marcado en ese Mundial, seis han sido precisamente con pelotas quietas, goles en el área de cabeza, remates fuera del área, etc. Es un equipo que dicen que se alistó con los técnicos de la MLS, del baloncesto, para saber cómo era que siempre en el baloncesto quedaba un jugador debajo de la cesta completamente libre. Entonces el tipo se puso a estudiar con los técnicos de la MLS ese tema y siempre en Inglaterra quedaba un jugador libre para depositarla en el fondo de la red. Hay que tener mucho cuidado, muchas gracias, mi estimado Rafa. Bueno, muy bien, don Augusto Veloza, por genial. El análisis, precisamente, el goleador del Mundial es un inglés al que vamos a enfrentar en Márquez, el señor Harry Kane. Y el señor Harry Kane ha hecho... Y de los tres gols que fuera de lugar. Sí, ha marcado dos goles que no son legales y está de goleador. Porque si hubiera visto o si hubiera venido un Barcerio que hubiera aplicado la justicia como es, sin doblar la balanza a favor de un equipo, hoy en día ese señor estaría con cuatro goles. A ver, don... Juan Diego Arroyave. Don Ramón Linares, buenas noches para todos los televidentes. Y sí, un Mundial de sorpresas. Y es entendible porque uno de los elementos que se han analizado por parte de muchos técnicos eliminados es la carga física que tienen los jugadores porque muchos terminaron sus ligas e inmediatamente comienzan a trabajar lo que es el Mundial. Y dicen que enfrentando algunos Europa League, Champions League, torneos locales, esto pues está llevando al jugador a una carga bastante alta en competencia y eso se ha podido observar en algunos clubes. Entonces, dicen algunos, no sé si de nosotros, sonará como disculpa, que por ahí donde se han encontrado las flaquezas y los seleccionadores no encuentran el tiempo necesario para hacer un trabajo en cuanto al tema táctico de cada uno de los equipos. La eliminación de grandes como Alemania, la eliminación de España, todo obedece a trabajos internos. Jacky Lov, técnico de Alemania, decía que mientras él no pueda tener a su equipo para hacer un trabajo continuo es muy difícil y que a él los jugadores no le respondieron en este Mundial y que así era muy complicado sacar adelante esta selección. Lo dijo Jacky Lov en una rueda de prensa donde le preguntaron precisamente el por qué salía tan ligero el campeón del mundo actual que era Alemania. O sea, muchas sorpresas sí y las que se van a presentar porque como va el Mundial, esto se va a dar como un equipo inédito, va a ser el campeón el que va a ganar este torneo. Bueno, esperemos que sea un sudamericano el que esté por ahí, que Colombia esté por ahí, que el próximo martes frente a Inglaterra se logre superar ese escollo y el optimismo y que el fútbol nuevamente que recupere Colombia el que lo ha identificado y el que lo ha llevado a estas grandes gestas mundialistas. Y esperamos que todo esto pues conlleve a que nuestro seleccionado participe y sea nuevamente o esté dentro de los cuatro mejores del mundo para este Mundial de Rusia 2018. Juan Rafa Gómez. Gracias, Juan Diego. Y saludamos al gitano de la sabrosura, Hernando Enrique. Buenas noches. ¿Usted todavía le tiene fe a Brasil o ya le perdió la fe? No, no, no. Para nada. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito saludarles. Brasil es Brasil. Tenemos que verlo jugar. Lo que quiero anticipar es que de pronto no han notado muchos de mis compañeros el recambio que se está dando en el fútbol mundial. Desaparecieron figurones como Messi, como Cristiano Ronaldo acaban de salir del torneo. Las individualidades están pasando a un segundo plano y estamos viendo la labor de equipo de los verdaderos colectivos que futbolísticamente agrupan y ponen a funcionar la máquina y les ha venido dando los resultados que estamos viendo. Ese es el recambio que a mi mortal manera de ver pues yo veo hoy por hoy en el fútbol este mundial que es una locura espectacular. Ese partido de Uruguay quiero felicitarle mi querido hermano Andrés Cuello por esa representación tan bacana que tenemos para Sudamérica porque eso es de nosotros también. ¿Tú me entiendes? No, no, no. Permíteme que me pegue ahí. Y te quiero felicitar porque se hace el buit de Uruguay. Eso es nuestro también. Usted es de Senegal. Con sus orígenes están por Senegal. Como esperamos también que entre Brasil. Es cierto. Estamos en esto. En verdad, amigos, creo que el fútbol está tomando una nueva fisonomía, una diferenciación que es importante destacar. Esto no es extraño, digamos así, que cuando le meten a un Messi a cualquier equipo del mundo que se sabe que es un tipo peligroso, que es un goleador, que es un... Lo bloqueen. Lo que hicieron con Messi, lo que hicieron con Ronaldo, lo que pueden hacer con cualquiera de los futbolistas que son destacados por su individualismo en el terreno de juego. Es muy grave que el fútbol se vuelva a eliminar las individualidades. Viene fugándose el fútbol, mi querido Luciano. ¿Quién le hace en el show? ¿Las figuras? El fútbol es de equipos, equipos, que indudablemente entre el equipo sale una, dos o tres piezas que tienen determinada función y que fluye de ellos y es la que nos alegra más el partido, como lo hemos visto y como sabemos que lo tenemos. Pero tiende a ellos, mi querido Luciano. Entonces, permítame hacerle una pregunta. Entonces ya Maradona, Pelé, ya esos nombres... Pasó. Pasaron a la historia. Fueron otros tiempos en lo cual no veías cómo se marca, cómo se está marcando hoy. Pero es que la gente lamenta que se vaya Cristiano y se vaya Messi. Hoy la mayoría de los equipos están jugando a un toque, uno, dos toquecitos y para arriba. Equipo. Poca individualidad hay para destacar en este torneo. Así que yo creo que viendo las cosas así, tenemos muchas sorpresas que esperan aquí para gozar. Por favor, nosotros cuando bienvenida usted a Cavani, ¿cómo jugó, papito? Bueno, por eso, pero porque estaba acompañado. Teníamos a Suárez, teníamos a Torreira, teníamos una cantidad de elementos jugando en equipo, papito. ¿O es que usted no vio el partido? ¿Usted no vio a Godín, a Laxal, cómo se la jugaron? Se la pelearon. Equipo. Equipo, mis queridos amigos. Bienvenidos, señores y señores. El fútbol cambió de teoría. Ya el fútbol no lo hacen los jugadores, sino los equipos. Cojanse troncos y que jueguen para arriba, metan un gol, se defiendan y ya. Ese es el fútbol de hoy. Teoría que acabo de escuchar, ¿no? Pero así vamos, no estamos tan lejos. En la mesa del debate, de la polémica, vamos a presentarles al charrúa, Andrés Cuello Núñez, invitado, relator, comentarista uruguayo que está acá en este panel internacional. Y desde luego, Uruguay es el gran ganador. Ha ganado cuatro partidos, ha jugado cuatro partidos, cuatro ha ganado con lujo de detalles. Hoy, muy bien, sobre Portugal, lo hicieron ver mal. Felicitaciones. Me preocupa es si puede jugar Cabani o no puede jugar Cabani. Bienvenido. Gracias, gracias Rafa. El saludo para toda la gente del Superdebate aquí a través de Teleantioquia. Primero, estoy sorprendido de que España haya quedado por el camino en horas de esta tarde, sinceramente. Cero poder ofensivo. Cero poder ofensivo. Con respecto a lo que decía Rafa, Cabani está entre algodones. Cabani está entre algodones. Reposa muchísimas horas, muchísimas horas. Y ahora cuando Uruguay se vaya a Nizhny para jugar el próximo partido frente a Francia, le van a hacer los estudios médicos. Dicen que no va a jugar, dicen que va a jugar todo verso, como dicen acá, pura paja. No hay nada concreto. Hablemos de Alemania. Joaquín Loh, campeón del mundo. ¿Quién le quita lo bailado? Campeón del mundo. Y le ganó Brasil 7 a 1. Se terminó esa generación. Varios ya no están. El recambio no funcionó. Argentina. Campeón del mundo. Sí, ¿cuánto hace? Hace mucho, pero fue lo campeón del mundo. San Paoli. ¿Quién daba un peso por San Paoli en las eliminatorias? Pero si se da cuenta cómo hablaban los argentinos, los uruguayos de los argentinos. No se quiere. No, no es que no se quiera. El tema es así. He escuchado medios colombianos, he visto medios televisivos, he seguido a varios medios y hay una gran diferencia entre el fanatismo y el objetivo. El fanatismo. Colombia, el mejor del mundo. Vamos a ganar. Somos los mejores. Y el objetivo. Perdimos 3 a 0 con Japón. Ese es el objetivo. El objetivo es estudiar a Inglaterra. Inglaterra. No es pan comido. Pero Colombia tampoco tiene un mal equipo. Entonces, dejemos el fanatismo de lado y tengamos un poco de mesura y paciencia. Peckerman está trabajando. A Rafa no le gusta Peckerman. A usted no le gusta Peckerman o le gusta. Es su opinión. Lo que ha hecho Peckerman. Ha abierto una selección de pueblo. Ha colocado a varios que ha elegido él y hay otros, como dice Rafa y como dicen los compañeros, no los ha elegido y es de público conocimiento. Pero ¿y quién le quita la bailada a Colombia de estar ahí? ¿Y si le gana Inglaterra? ¿No va a ser historia? Dije antes de la Copa del Mundo, con tiempo de que la final era Uruguay-Colombia. Por ahí me equivoco. Ojalá lleguen las dos elecciones. Estoy cerca. Francia. ¿Colombia no le ganó a Francia? ¿Ganó o no le ganó a Francia? Ganamos 3-2. Amistoso. Un partidazo. Pero fue un partidazo. Un partidazo. Segundo tiempo partidazo. Bueno, a ver. No, amistoso, pero estaban los Mbappé, los Griezmann, estaban ahí. Estaban todos. Estaban todos. Estaban todos. El Mundial es Mbappé y estaba ahí. Estaban todos. Tú lo has dicho, jugando el Mundial son otra cosa. Ve, y a propósito de lo que dice Sandrés, yo sí le quiero recordar a la gente, perdonen que sea ave de mal agüero, la presentación de Colombia en esta primera fase decreció con respecto al Mundial pasado. Hicimos 9 puntos en el Mundial pasado y en este hicimos 6. Cuidado, es cierto lo que tú dices, que ese... ¿Qué hubo hermano? Prepara el guaro para que feste... Festejemos que hermano. O que la selección decreció con respecto al pasado Mundial. Ospina, Ospina, Arias, Mina, Davidson, Sánchez y Fabra. Mateo Suribe, Sánchez, Aguilar, Muriel, James y Falcao. Ese fue el Colombia que le ganó a Francia. Ese fue el Colombia que le ganó a Francia. No hay misterio. Acá simplemente Fabra no estaba por mesión. Vamos a enfrentar en Galáctico. Y tú no me perdias a Quintero el supergaláctico. No estaba Quintero. No estaba Quintero. El que viene de otro planeta. Hay un recambio. Hay un recambio. Qué pena, pero Quintero entró y a los 3 minutos se puso frente a una pelota para cobrar un penal, hermano. Eso no lo hace sin un jugador de categoría. El señor dice que Quintero no estaba. Yo a usted lo paso porque no miró sino la formación titular. Pero entró Quintero y cambió la historia. dejémoslo ahí. Yo cobró con mucha categoría. La categoría de los penales que eliminaron al Medellín a Australia. Pero dejémoslo ahí porque usted o pierde un almuerzo más o Gustavo pierde lo poquito que ha ganado. Una pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia TV en Grande. La Alcaldía de Envigado te invita a conocer las nuevas condiciones y perspectivas que debemos cumplir ante la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana como requisito para reanudar el proyecto MetroPlus Tramo 2B La cita es el lunes 9 de julio de 2018 a las 6.30 de la tarde en el Salón Monaguillos de la Biblioteca Débora Arango Informes en la Secretaría de Medio Ambiente 339 4070 Vivir Mejor Vivir Mejor Un compromiso con Envigado Valoramos el pasado trabajando con tesón Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Seguimos siendo pioneros con calidad y con esfuerzo Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Una buena decisión para durar y durar Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido Para ti que crees que te las sabes todas Ingresa a WPlay.com Autoriza con Juegos La Sociedad Hidroeléctrica informa Las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango no están solas La Gobernación de Antioquia EPM las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para la vida ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web de www.epm.com.co Soy la Antioqueñita vengo de donde al que no tiene le guarda Donde creemos que es mejor dar que recibir Donde ser amplio es parte de nuestra cultura La Antioqueñita el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana Gana cerca de ti Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Rafa Gol 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 Bueno Seguimos en el Superdebate los temas polémicos aquí los domingos se viven en directo por Teleantioquia TV en Grande y este debate todos los días de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde son 3 horas de pura candela hablemos de Colombia frente el día martes frente a Inglaterra a ver como la ve cada uno que cree que debemos de hacer como enfrentar a Inglaterra Luciano yo de una vez pienso que debe ir con Barrios y con Sánchez como somos tan sobradores Paco Sánchez Barrios Sánchez Matius y no se si James esté dudo que James esté pero de todas maneras lo primero es quitarse esa confianza que le transmiten 50 millones de colombianos unidos en torno al tricolor nacional lo primero cerrar la selección absolutamente a los mensajes que manda el país porque si si no cierre la selección nos vamos a fastidiar es un partido muy duro aquí aquí en Inglaterra puede decir que ya ganó ni Colombia tiene que decir que ya ganó ni tampoco son parejos porque es que la historia se inclina más por Inglaterra tampoco es un partido parejo vamos a tratar de dar la sorpresa hasta ahí pero ya andar no juguemos con 10 volantes ofensivos no hermano no pianito pianito que piano piano se va a lontar pero yo pero yo creo que nosotros este es el partido para ganarles a los ingleses por el recambio generacional que ellos tienen ellos tienen al goleador Harry Kane si pero nosotros también tenemos a Falcao García que en una buena tarde también se puede mandar dos o tres goles así que la cosa es que hay que marcar no solamente a Harry Kane que entre otras cosas tenemos una ventaja el compañero de él en el Tottenham es Davinson Sánchez eso es clave para marcar pasado mañana al señor Harry Kane y hay un hombre que va por fuera que es Sterling que es un jugador que va por banda y que es desequilibrante también hay que referenciarlo también hay que referenciarlo como hay que referenciar a Stone que es el mina de ellos el que se va al ataque y también saguero central que hace goles y estoy de acuerdo yo en este partido voy con doble 5 es más pongo a Carlos Sánchez con Wilmar Barrios y a Mateus Uribe a Mateus Uribe para que sea el hombre que conecte allí la mitad de la cancha en defensa con Cuadrado y con Juan Fernando Quintero no pongo a Muriel no pongo a Muriel no, no pongo a Muriel en ese partido y pongo sí arriba a Falcao García a ver el triunfano que dice ya hablamos esta semana Rafa que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo en cuanto a la defensa de Inglaterra que en las eliminatorias solamente le marcaron tres goles en diez partidos y ya Osorio hablaba de algunos jugadores pero hay un jugador que estaba escuchando los cables internacionales se llama Dele Alli Dele Alli se llama el volante volante mixto como dicen en Inglaterra el verdadero box to box un jugador de dos áreas de un biotipo impresionante de una oxigenación me parece que ese es el jugador clave también para controlarlo en el medio campo de un equipo que no propone que no tiene tenencia a la pelota lo que estaba diciendo yo en la participación anterior Rafa este es de los equipos de juego largo vertical impresionante que depende muchísimo del centro del tiro de esquina del tiro libre para que Harry Kane indudablemente marque diferencia en la definición de un equipo que lleva diez partidos jugados ocho ganados uno perdido y uno empatado una producción muy buena de Inglaterra en los últimos compromisos yo creo que lo más importante Rafa para este partido de Colombia es ser fuerte sobre todo en marca y no crearle espacio no dejarle espacios al equipo inglés mientras ellos no tengan espacio creo que tienen muchos problemas porque como repito es un juego muy aéreo el que ellos utilizan a partir también de la zona libre que ellos la pueden explotar con individualidades entonces por ahí tiene que cuidarse Colombia y creo que el doble cinco la presencia allí de Wilmar Barrios y Carlos Sánchez puede ser fundamental para hacer una Colombia férrea con un bloque defensivo que sea inexpugnable para este compromiso yo creo y digo que todo depende mis queridos amigos de lo que diga el señor Peckerman y plantee en el terreno de juego los hombres que pongan porque no nos olvidemos que él es dado a hacer unos cambiazos que muchas veces defraudan al equipo y consecuentemente redunda en el desmedro que genera en la cancha pero a quien no le gusta Quintero a quien no le gusta Cuadrado a quien no le gustaría James o al mismo Aguilar particularmente a mí porque es un muchacho mandón que organiza y que como vos bien sabes dirige lo que sabe hacer ahí en la mitad de la cancha son esos elementos los que hay que utilizar los que tengan capacidad de resiliencia y entucar duro lo que esperamos hacer ahora con el equipo inglés primero quiero preguntar donde están todos los hinchas de Cristiano Ronaldo a donde están los hinchas del mejor del mundo y bla 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 chao Cristiano es el mejor del mundo chao Cristiano chao Cristiano chao pero y su balón de oro está ahí chao Cristiano chao Messi pero este año el balón de oro será para otro chao bueno pero nadie le quita a Cristiano sus balones de oro hablemos de Colombia Colombia para mí la media cancha tiene que ser Abuela Girard y Carlos Sánchez no estoy agrandado Luciano no estoy agrandado simplemente se agrandaron contra nosotros así es Charrua no se agrandaron contra nosotros es diferente así que pregunto ¿dónde están los hinchas de Cristiano Ronaldo? aquí estamos sigo con Colombia sigo con Colombia aquí estamos hay que prestarle mucha atención a la defensa colombiana tiene razón Augusto Kai Walker John Stones Harry Maguire y Ashley Young Ashley Young es el que tiene mayor edad en el equipo inglés pero juega muy bien por el sector izquierdo después en la media cancha tiene un jugador Dele Alli que no estaba jugando y que ahora vuelve a jugar Jordan Henderson en la media cancha que es un trator es un motorcito ese va y va tiene a Jess Lingard que es muy rápido y por el sector izquierdo no sé si lo va a colocar y tengo mis dudas a Marcus Rashford que es una de las promesas del fútbol inglés del futuro del Manchester United adelante Harry Kane y Raheem ¿qué temblamos? no, el temble que vea está respiro ¿sabe por qué? agarró la tembladera ya no juguemos no juguemos a mí me importa Barrio me importa Matius me importa David Ospina a mí me importa que gane Colombia a mí me importa que gane Colombia y quiero que gane Colombia pero estoy cansado de la gente que no sabe hablar de adversario y menos presario de adversario es lo primero que se hace con el tema de ya ganamos ya ganamos es Inglaterra señores tiene historia es potencia vamos Colombia pero no hay que dejar de lado todo el potencial que tiene Inglaterra bueno lo mejor que tiene Colombia definitivamente si es su hinchada por ejemplo eso eso le transmite energía le suma a Colombia porque tenemos nómina nosotros le voy a decir nosotros si tenemos materia prima con que ganarle al equipo inglés y tenemos la mejor hinchada del país mire como celebraron el triunfo a Senegal los hinchas de corazón con el King la voz señoras y señores la mejor afición del mundo la antioqueña celebró la clasificación de Colombia a la siguiente fase del mundial saludamos los hinchas de corazón uy joven usted que hombre acá acá celebrando celebrando este gran triunfo el partido que tal super ganamos soy de Quesenares estoy acá super feliz usted no es como de Japón no igual Japón y Colombia pasamos opinión del partido lo mejor que pudo haber sucedido fue que Colombia nunca desconfió de su buen juego ganamos y ganamos bien ganamos muy bien a ver joven que bien hombre usted es que tenemos lo mejor lo mejor que es Colombia y vamos con toda y nos vamos a llevar a la copa del 2018 usted que dice parcero como le parece que yo en la polla metí a Brasil y a Colombia y yo sé que le ganamos le ganamos porque le ganamos con este equipo le ganamos o sea que te vas a coger la polla uy parcero pero bien cogida opinión del partido muy duro muy difícil que negro más duro se consiguió la victoria muchas cosas para mejorar el próximo partido oiga usted lo peina la mamá si el colombiano nace donde quiera opinión about game como el partido que bien si estamos muy muy felices para Colombia usted que dice muy bonito muy bonito si feliz feliz el pueblo colombiano celebra mamacita feliz con Colombia muy contenta la verdad esperaba que ganara la selección como vio el gol de Mina excelente ese cabezazo nos ha hecho ya segunda vez que nos hace celebrar con quien vino con mi mamá y mi novio como y ahora el novio que se hizo velo 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 hey novio novio cuantas bubucelas vendió veinte veinte a como bubucelas cuatro mil tiene platica y cuantas banderas compro a diez diez y a como las banderas a diez mil oiga usted se hizo el agosto ya en junio gloria a Dios que Dios lo bendiga tocame la bubucela paisa como se llama ese vestuario este vestuario un mail le llama por decir algo el diseño a mi selección cuantas tapas hay son por ahí dos mil tapas que hay en todo el uniforme y como las consiguió las conseguí recogiendo y comprando que Dios lo bendiga hombre felicitaciones gracias señoras y señores que buen vestuario no como vivió el partido excelente con muchos nervios pero con la seguridad que Colombia va a clasificar oiga esos cachos quien se los puso no nada son originales no originales el partido amiguito que tal super y además vamos a ser campeones mundialistas en toda la mundial uy Dios lo oiga usted que dice emocionados felices nos lo merecíamos y estamos encantados que bendición y Colombia es campeón mundial señoras y señores aquí terminamos con el pueblo colombiano le gustó Colombia si me encantó y a usted demasiado son hermosas colombianas aquí terminamos los hinchas de corazón saluden a papá los rafagó Linares siga siga bueno Colombia entonces el martes lo mejor de Colombia si definitivamente sigue siendo su hinchada a la distancia y allá allá hay una invasión de colombianos y de todas maneras pues nos sentimos gratificados con el triunfo de Colombia esperamos ratificarlo nuevamente frente al equipo inglés figura del partido de Colombia para usted quién es yo tengo una teoría de las tantas que yo tengo y que siempre se cumple el que mete el gol del triunfo así sea el peor de la cancha prometió el gol que significa la victoria faltando un segundo tiene que ser la figura del equipo así como el arquero que lo evita que lo tapa faltando un minuto el penalti que le colgaron en contra tiene que ser la figura del equipo Jerry Miner y lo digo y lo digo no por el gol lo digo porque en general cumplió una muy buena actuación el bailarín de Guachenet las encuestas que han hecho los diferentes medios de comunicación dan a Juan Fernando Quintero como la figura de Colombia y estoy totalmente de acuerdo precisamente el diario Temi Rohr de Inglaterra le sugiere al técnico al Arsenal a una Yemery contrate los dos mejores jugadores de Colombia a Quintero y a Jerry Miner porque entre otras cajas Ozil el volante armador de Arsenal no ha respondido y dicen técnico ese sería el volante armador ideal para el Arsenal Quintero un defensor central con gol es muy escaso en el mundo y creo que lo que ha hecho Jerry Miner hasta el momento en el Mundial lo da para ser la figura de Colombia Bueno yo creo que una banda sea una la mejor fila armónica del mundo necesita un buen batutero un director el que maneje el que sepa como es voy a manejar estos maestros y eso es que está haciendo el Pelot Pintero y a fe que lo está haciendo bien entonces hay que destacarlo como tal Para mí Colombia tiene que jugar con Davidson Sánchez y Jerry Miner en el fondo lateral derecho a Arias ¿Pero cuál es la figura? Está desconcentrada no está pensando en Uruguay no está pensando en Uruguay para mí la figura la figura en el equipo de Colombia es Quintero ha hecho la diferencia en el equipo sin lugar a dudas pero digo reitero el tema de la defensa es muy importante la defensa frente a un equipo difícil en el ataque como lo dice el equipo inglés ¿Qué dice la gente? A ver ¿Quién es la figura de Colombia? Los hinchas de corazón con Donel King la voz De nuevo los hinchas de corazón y les vamos a preguntar ¿Quién fue el mejor jugador del partido? La figura del partido entre Colombia y el equipo de Senegal hinchas de corazón de la tierra ¿Usted qué dice? ¿Quién fue la figura? Mina, mina, mina vamos con todo fue la persona que le puso el corazón igual que abrió el marcador ¿Qué bien? ¿Usted qué dice? Mina, mina Mina la figura ¿Usted qué dice? Mina, mina también ¡Gol, gol! Mina por el gol Sí, gol ¿Y la figura quién fue? Mina Mina, ¿Usted qué dice? La figura los 23 de la selección Colombia con suplentes directivos todos Colombia ¿Va cómo nos tiene unidos? Papá, eso somos Medellín Sí, señor ¿La figura quién fue? De Colombia Diga Mina, diga Mina Mina Muy bien, no le dije nada ¿La figura quién fue? El mejor, Mina ¿Quién sería la figura de Colombia? ¿Usted qué dice? No, para nosotros Jerry Mina Ha sido la figura en dos partidos ya ¿La figura quién fue? Peckerman Sí ¿Qué? ¿Y la figura quién fue? Mina Jerry Mina Jerry Mina Indudable Oiga, Mina lleva dos goles Es decir, que tiene envergadura goleador 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 ¿Y usted qué dice? Jerry Mina Colombia está de Jerry Manía Todo el equipo Todo el equipo Peckerman, presidente ¿Quién fue la figura? Quintero, grande Quintero Quintero la figura ¿Usted qué dice? Quintero no, la piel No engaña Jerry Mina Venga, venga No, no, no Dígame la verdad Usted es de Senegal ¿Cierto? No, no, no Es Colombia Es Colombia Colombiana con mucho sabor ¿Quién fue la figura? Mina Jerry Mina Mina ¿Quién fue la figura? Mina ¿Quién fue la figura? Mina dos veces ¿Esos son rayitos o usted ya está canoso? Canoso, canoso ya Figuras Jerry Mina El jugador de Polonia Señoras y señores Aquí tenemos la figura De la cancha Versión pequeñito Jerry Mina Se parece Que Dios lo bendiga ¿Quién fue la figura? Jerry Mina Y Avin Ospina ¿Quién fue la figura del partido? La figura del partido Fue Jerry Mina Y esta pintura La hicimos en homenaje A Falcao García Por su primer gol mundialista Y sé que nos va a ir mejor Yo tenía mucha fe Porque le habíamos ganado A Francia Y a España Nos tuvo que empatar Por ese solo hecho Sabíamos que íbamos a pasar Vamos a terminar Este sondeo de opinión ¿Quién fue la figura De la cancha Del partido? ¿Quién fue? Quintero ¿O aquí qué? Quintero, Quinteri ¿Usted qué dice? Quintero La figura ¿Y usted qué dice? Jerry Mina ¿Quién fue la figura? Falcao, Falcao Falcao ¿Quién fue la figura? Jerry Mina nos llevó Nos ganó Hizo el gol ¿Usted no es hermano Jerry Mina? Casicito ¿La figura quién fue? Jerry Mina Señoras y señores Voy a terminar Con esta mascota mundialista Pero muy antioqueña Aquí terminamos Los hinchas de corazón Nos encontramos El próximo martes Afuera de Occidental Chao, te vi Rafa Gol Gol Bueno Felicitaciones Jerry Mina Sigue siendo la figura De Colombia Y Juan Fernando Quintero Espero que brille El día martes Frente a Inglaterra Esta pausa Estamos con usted Permiso Y estamos con vitrinas de lujo Diez años de garantía Estas son las vitrinas mundialistas Vitrinas de lujo Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Pídala 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 A nuestra línea telefónica 448-2388 Me encantan esas vitrinas Estamos con Corvid La nueva era del vidrio Nuevo producto Cielo raso en PVC Cielo raso en PVC Con tecnología de punta Único en Colombia En Corvid 448-0620 En el marco Del octavo congreso técnico Bananero de Colombia Que tendrá lugar En Santa Marta Entre el 9 y el 10 de agosto La Asociación de Bananeros De Colombia Augura Celebra 55 años Impulsando el progreso Del agrocolombiano Y trabajando Por el bienestar integral De Urapa Y Magdalena Augura Motor del desarrollo Sostenible Versauto Hyundai La mejor vitrina De Medellín Donde usted encuentra Los mejores modelos Estilos Del Hyundai En la avenida Guayabal Con la calle 14 La mejor esquina De Medellín Versauto Hyundai Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Apuesta legal Por la salud De los antioqueños La lotería de Medellín Excelente Encargado de controlar La legalidad De las apuestas Permanentes en Antioquia Antes de apostar Ten en cuenta estos tips No realices tus apuestas En talonarios manuales Recuerda que la venta Solo puede ser electrónica Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados por la lotería De Medellín Valida que haya quedado El número y valor Que solicitaste En el formulario de apuestas Si te enteras De alguna irregularidad Repórtala a la lotería De Medellín Con tu apuesta legal Seguiremos aportando A la salud del departamento ¡Lo mentió! ¡Lo mentió! ¡Gol es! Óptica Santa Laura Tu misión Es nuestra misión La Sociedad Hidroeléctrica Informa Las comunidades Ubicadas en la zona De influencia Del proyecto Hidroeléctrico Hituango No están solas La Gobernación De Antioquia EPM Las autoridades locales Y los organismos De emergencias Trabajan sin descanso Para proteger la vida Ofrecer condiciones Dignas Y seguras A las personas Afectadas Y salvaguardar El medio ambiente Siga la información Oficial Y actualizada En las redes sociales EPM estamos ahí Y en la página web www.epm.com.com Para ti Con solo ver los fichajes Ya sabes Quien va a ser el campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero Era la clave del partido Para ti Que crees Que te las sabes todas Ingresa a www.play.com www.play.com Autoriza con juegos Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-70-71 Evolucionamos tus ideas Este partido termina Hasta el pitazo final Entra ya Y apuesta en vivo En betplay.com.com Aún tienes tiempo de ganar Apuesta a la tu pasión Con Betplay Autoriza con juegos Gana cerca de ti Sigue viendo El super debate Portel y Antioquia TV en grande Rafa Gol Retornamos al super debate A los temas polémicos del día Y a esta hora Ya tenemos Ya tenemos aquí Los resultados La próxima fecha Quien es el goleador del mundial Los goleadores del mundial Con el nombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Arbe Buenas noches Rafa Julián Les presentamos el termómetro Hoy hablamos de Los goleadores de los octavos de final También Quienes han clasificado Cuartos de final Los goleadores del campeonato Y como se va a jugar los partidos Mañana lunes Y el próximo martes Los resultados entonces Del mundial Ocrancia 4 Argentina 3 Uruguay 2 Portugal 1 España 1 Rusia 1 Clasificó al equipo de Rusia 4 por 3 en coros Desde el punto penal Croacia 1 Dinamarca 1 Clasificó a Croacia 3 por 2 En coros Desde el punto penal Los partidos de mañana Brasil contra México Y Bélgica enfrenta a Japón Y los partidos del próximo martes Suecia contra Suiza Y Colombia Aumentando a Inglaterra A la 1 de la tarde Los goleadores del campeonato mundial Hasta el momento Harry Kane El primero Tiene 5 goles de Inglaterra El segundo Romelu Lukaku De Bélgica Tiene 4 goles Cristiano Ronaldo De Portugal 4 Arten Yusuba Tiene 3 También de Rusia Y Denis Cherisev De Rusia Con 3 goles Y la fecha de cuarto De final Lo que va hasta el momento Uruguay contra Francia Y Rusia Enfrentando a Croacia Es todo Rapagol Linares Bueno Muy bien Hagamos una ronda Rápidamente Sobre el marcador De Colombia Luciano Para usted Colombia y Inglaterra Vamos a penales 1-1 Gustavo Ganamos 2-1 Augusto 3-2 Vamos a ganar ¿Qué dice Juandi? Gana Colombia 1-0 Gana Colombia 1-0 Usted gitano 2-1 ¿Qué dice el carrua? 2-1 Gana Colombia Gana Colombia La voz ¿Qué dice? 2-2 2-2 Y vamos a penales Y vamos a penaltis Le cuento que Colombia Nunca ha jugado Extratiempos Si le alcanzará La gasolina a Colombia Para jugar 120 y pico minutos ¿Qué es lo que juega? Bueno Un número Luciano Del 1 al 233 130 El número 130 Corresponde a Girón Amaya Del barrio El Salvador 6 personas Ven en el programa 3 hombres 3 mujeres Número 63 ¿Número qué? 6-3 El número 63 Corresponde al señor Humberto Cano De Aranjuez 8 personas Ven en el programa 5 hombres 3 mujeres A ver 128 El número 128 Corresponde a Nancy González Una dama Vive en el barrio Enciso 6 personas Ven en el programa 4 hombres 2 mujeres 2 mujeres El 45 El número 45 Corresponde a otra dama Me encanta que ganen las mujeres Ana Pedogia Vive en el barrio En el barrio En el municipio Sabaneta Allá están viendo el programa 2 hombres 2 mujeres El número 3 El número 3 El número 3 Rápido De los de primeros De la lisa Otra dama Encantan las damas María María Rivas María Rivas Vive en Gratamira Allá están viendo el programa 4 personas 2 hombres 2 mujeres Me falta uno Carrúa 99 Rafa El número 99 Para Gilberto Escopar En Barbosa Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer Y vamos al Chalabón Del 1 al 722 722 522 522 522 Gana Jorge Santos La pregunta de nuevo Queda para la próxima semana Cuántas veces ha estado Colombia en mundiales La próxima semana La continuamos Bueno Y vamos a cerrar Con vitrinazo Tengo vitrinazo Para Justín Celeste Que está cumpliendo años Maricela Tobón Está de cumpleaños Para Juan Camilo Restrepo Para Gabriel González Gente de Buda A la familia Restrepo Envello Y a los héroes Que a esta hora Siguen luchando Y luchando Fabio Suaza En Alquilautos Colombia Tatiana Monsalve A Juan Pablo Dueña Luis Sontobón Nelson Rodríguez Alguer Mendes Y Juan Fernando Aranjo Para Anaristíes Carvajal Ánimo que de estos Salimos